Vamos a aprender a redondear. ¿Redondear qué es? ¿Hace el circulito? Aproximar un número. Por ejemplo, 364.572. La única regla es... ¿Quién se la sabe? Hay una regla nada más. ¿Cuál es? ¿De delante? ¿O de atrás? No. Si el siguiente... Vamos a ponerlo bien. Si la siguiente cifra... ...es 5 o mayor... ...se suma 1. Si es... ...menor de 5... ...se deja igual. Esa es la única regla que tenéis que tener en cuenta. Entonces, voy a redondear este número. Estas serían... ...las unidades de millar, ¿no? Estas son las unidades de millar. Mire el siguiente número. ¿Qué número es? 6. 6. ¿Es 5 o mayor? Sí. Pues entonces sumo 1 a la anterior. Esto sería... ...si lo quiero redondear. Sería... ...400.000. ¿Vale? No os veo escribiendo. Tenéis que escribir. Siguiente número. Ahora quiero redondear... ...a las decenas de millar. Que es el 6. Miro el número siguiente. ¿Cómo es el número siguiente? ¿Mayor? Menor que 5. Entonces dejo el número igual. ¿Vale? Siguiente. Ahora quiero redondear a las unidades de millar. Si quiero redondear a las unidades de millar, ¿qué hago? Mire el siguiente. Es 5. ¿Qué hago? ¿Sumo o no sumo 1? Sería 365.000. El siguiente. ¿Qué número es? La centena. ¿El siguiente cómo es? Entonces, ¿qué pongo? ¿Qué número pongo aquí? 6. Y el siguiente ya serían las decenas. Que como el siguiente número es... ...menor que 5... ...se deja igual. ¿Alguna duda? ¿Seguro? ¿Hago otro o no? ¿O está claro? Yo voy a hacer otro. ¿Borro? Sí. Venga. ¿Qué pongo? No, lo tengo que redondear. Primero... ...a las decenas de millar. Como este número es mayor que 5, se le suma 1 a este. ¿El siguiente cómo sería? Ahora quiero redondear a las decenas de mil. 990.000. 990.000. 990.000. 990.000. 990.000. Como este es mayor que 5, se le suma 1 a este. ¿El siguiente cómo sería? 990.000. Muy bien. Bien. Creo que la única vez está forzando aquí a Andrés. Tenéis que hablar, tenéis que decir Tenéis que hablar ¿Está claro o no?